Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, pues les traigo como luzco hoy El look del día, creo que Dije, se me olvidó ponerme uno, pero no, ya los traigo dos Pues en cuanto al maquillaje Es en tono de café y un poquito de dorado para iluminar la parte interna del ojo Los labios en tono rosa Las mejillas rosa Me hice un ronquito aquí No se alcancen a ver Traigo una gargantilla delgadita Mi anillo de siempre Coloqué este Y bueno, vamos a enseñar la ropa Voy a poner esto aquí Bueno, pues traigo este vestido negro Que le puse este cinturón blanco Parece como contraste Tiene aquí como No sé, es como textura aquí Traigo Sí, hoy me puse medias Aunque esto no lo puedan caer Sí Traigo medias y traigo estos zapatos Son algo, de hecho, bastante altos Así que no los uso porque luego me cansa Y me gusta el cuello de este vestido Me hace muy coqueto Y como que utiliza bastante bien el cuello Bueno Eso es lo que traigo hoy Porque tengo un evento O una pequeña comida Entonces Espero que les guste Me dejen sus comentarios Muchas gracias por verlo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!